¡Gracias! Vas a volver a herirme otra vez En tu ternura estás echándome Una buena traición de mujer Que echa hielo y brazas en mi corazón Fumando en la oscuridad Sobrio no te puedo ni hablar Estoy perdido sin mi estupidez Un auto guapo va a venir por vos Y nada va a cambiar Vas a vivir en el delta en un lanchón Buscando de qué reír Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Oh, 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 oh Y un fuego rico de amores Caída libre para vos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tarea fina perdida en mi soledad No sé si no me gusta más que el rock Nunca la vi llorar Si no va sin freno Si no va sin freno no anda bien Ni me encadena su show Oh, 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 oh Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Oh, 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 oh Y un fuego rico de amores Caída libre para vos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sonido por timo ne translates Gracias por ver el video